El Hotel Doña Mayor, situado a 600 metros de la emblemática Iglesia de San Martín, en el Camino de Santiago, ofrece habitaciones de diseño individual, conexión wifi gratuita, recepción 24 horas y terraza amueblada. Las habitaciones insonorizadas del Hotel Doña Mayor disponen de decoración de temática exclusiva, aire acondicionado, televisión de pantalla plana y balcón privado. El restaurante del Doña Mayor sirve comida casera sana. El desayuno incluye cereales, embutidos, queso, fruta, zumo de naranja natural, bollería y variedad de pan. En los alrededores se encuentran los Canales de Castilla, una red de canales construida durante el siglo XVIII. El establecimiento está bien comunicado con la autopista A67, que conecta con Palencia. La estación de tren de Fromista se halla a 800 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.